Rimar el estilo da igual que la música hable más que tú Obviar lo que digan sin más, gritaremos mucho más aún No cambiaré aunque me pueda equivocar, es mi forma de sonar Me romperé hasta poder sintonizar con tu alma una vez más Somos narcóticos del corazón, somos el último rayo del sol Somos exóticos de piel Somos sensibles al amanecer Somos salvajes a la noche entera Somos caóticos sin leer Romper el antiguo cliché siendo solo nada más que tú Saber que podemos vencer, nos iremos de príncipe azul No cambiaré aunque me pueda equivocar, es mi forma de pensar Me romperé hasta poder sintonizar con tu alma una vez más Somos narcóticos del corazón, somos el último rayo del sol Somos exóticos de piel Somos sensibles al amanecer, somos salvajes a la noche entera Somos кругidos al amanecer, somos el átino de piel Más ¡Suscríbete al canal! ¡Qué difícil explicar, pero lo quiero intentar! Cierra los ojos, abre el canal, es mi oportunidad Me hace vibrar la armonía, soy todo un avatar, soy la pura adrenalina Me hace bailar, me hace llorar, me hace respirar Esta es la ausencia de mi vida, día a día, que me reta con mi lírica, rozar la poesía Somos eléctricos, frenéticos, metálicos, atómicos, y somos lo que somos Somos narcóticos del corazón Somos el último rayo del sol Somos exóticos de piel Somos el siempre sal a amanecer Somos salvajes a la noche de piel Somos caóticos sin rey Somos las cuánticas del corazón Somos el último rayo del sol Somos el último rayo del sol Somos el siempre sal a amanecer Somos sal a la noche de piel Somos el último rayo del sol Gracias por ver el video